Ahora, contempla. Recuerda por quién derramaste tu última alarma. Te vengaré, padre. Te salvaré, madre. Te mataré, Fjolnir. ¿Qué te ha traído esta tierra infernal? Recuperar lo que me fue robado. ¿Qué te robaron? El reino. Y noche tras noche consumaremos mi promesa de venganza. Te vengaré, padre. Te vengaré, padre. Te salvaré, madre. Te salvaré, madre. Te mataré, Fjolnir. ktoś que me ha traído來. Te salvaré. T otro lado. Arranjé. Locada. Contra esta tierra.